La Iglesia de Jesucristo E imperios extraordinarios Imágenes de estaciones intactas de un verano y un invierno Plasmados página a página cual canto a la belleza de un gran legado 15.000 años de historia en más de 600 páginas de fotografías e informes escritos Por los más grandes arqueólogos de nuestro tiempo Reunidos por primera vez en una obra editorial sin precedentes El TOF anual de los grandes descubrimientos del Perú Inde Pachamama Puyoipurimum